Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mauricio Vázquez. Veo que haces parte de la organización de Pulso Nueva York. Es correcto, soy Mauricio Vázquez y pertenezco al equipo de Pulso Nueva York en México. Ok, cuéntanos un poquito qué es, a qué se dedica Pulso Nueva York. Yo veo que hacen diferentes actividades, entonces, para que la gente los conozca y sobre todo los mexicanos se puedan ver beneficiados, ¿qué hacen? Pues mira, Pulso Nueva York es básicamente una organización que se dedica a reunificar familias. Entonces, papás y mamás que están en México, que no han visto sus hijos migratos de los Estados Unidos. ¿Pasa muchísimo? Pasa todo el tiempo. ¿Demasiado? Muchos años. Lo que busca esta organización es eso, estrechar esos lazos para que todos puedan tener su reencuentro, familia. ¡Guau, qué bonito, qué chévere! ¿Y cómo la gente puede informarse y empezar el proceso o contactarlos a ustedes? Pues mira, tenemos el... digamos que el más rápido son las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tenemos los canales donde ponemos la información. Ellos nos pueden contactar, nos mandan un mensajito, nos pueden buscar en las redes sociales como Pulso Nueva York. Pulso Nueva York. Y ahí nos mandan un mensajito, nos cuentan un poco más o menos de las redes sociales de sus papás, que la tienen. Y después podemos empezar a ir. O sea, tienen que ser personas de la tercera edad. Así es. Para que puedan venir y hacer el reencuentro. O sea, eso es para el mexicano migrante que lleva muchos años acá y no ha podido tener la posibilidad de volverse a ver a su familia. Y entonces ellos puedan venir acá y visitarlos. Es correcto. Nosotros hacemos toda esta gestión frente a la embajada de los Estados Unidos y a México. Y ellos pues otorgan estas visas por 10 años. No son permisos, son visas por 10 años. Son visas por 10 años. Así es, para que ellos puedan venir, regresar y regresar. ¡Wow! Qué bonita labor, porque el sacrificio del migrante es muy duro. Es muy difícil y poder tener la oportunidad de tener a sus familias acá, yo creo que significa demasiado. ¿Cuánto tiempo llevan con este programa? Este es el sexto año. ¡Seis años! Es correcto. Yo creo que hace falta mucha información. Yo hasta ahora escucho de esto y me parece que es una labor que hay que resaltar demasiado. La familia es todo. Y cuando uno se viene acá y pasan tantos años y te das cuenta que no puedes volver a verlos, como que ¡ah! fuerte. Pues mira, realmente es uno de los objetivos que nos dan los directores, Daniel, Iván y Aline Valdés, que es tratar a las personas a los mayores, a los adultos, como a los familiares. Entonces, durante todo el proceso, ellos siempre están cuidados por el equipo de Puesto Nueva York. Y, pues, básicamente desde que los vemos en México hasta que los entregamos mano a mano. Es un acompañamiento completo del proceso. Es correcto. ¡Wow! Bueno, pues ya lo saben. Miren, ahí está la información. Síganlos en todas sus redes sociales, contáctenlos y hagan uso, bueno, de este programa tan maravilloso para la gente y para las reuniones familiares que a mí me encanta. Así que muchas gracias. Y que no es solamente Nueva York, estamos en toda la República. ¿En todo? En todo México y todos los Estados Unidos. De costa a costa, desde California, Nueva York, toda la frontera, Texas, Arizona, California, que también es costa, todos los Estados Unidos, todas las personas pueden aplicar siempre cuando tengan un pasaporte. Ay, bueno, pues te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, pues les cuento que aquí estamos con los directores de Pulso Nueva York, pero en México, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, les estábamos preguntando de que nos contaran un poquito más de cómo era este proceso y cuál sería la labor de ustedes allá en México. Cuéntenos un poquito. Muy bien. Pues venimos a ser doña Catalina y su servidor, Manuel Valdés. Venimos a ser la contraparte de Pulso Nueva York allá en México. Nos toca hacer la labor de apoyar a todos los papás, desde lo que es un nacimiento, lo que es conseguir el pasaporte y después todo el proceso para el trámite de la visa. Doña Catalina es encargada de la logística para llevar a los papás a los consulados que les asignan cuando les dan su cita. O sea que es un proceso de total acompañamiento. Claro que sí, los acompañamos en todo momento, nuestros aplicantes van acompañados por un coordinador, siempre. Lo que aquí en Estados Unidos nos piden los directores es que tratemos a los aplicantes, a nuestros papás, como si fueran los propios. Así los tratamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hay un proceso que se inicia con una llamada, luego es marketing, que los atiende, les dan toda la información que requieren, les piden su documentación, ya después son procesos que van escalando. Cuando a mí me toca, que yo soy de embajadas, pues tengo que hacer toda la logística. Ahorita que estamos saliendo a Hermosillo, Guadalajara, los vuelos, todo, todo, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y ya después, pues pasan, primero Dios les otorgan su visa, entonces ya pasan con un proceso de vuelos, que ya ellos se encargan de informarles cuando tienen su vuelo, cuando ya llegó su visa, hasta que las tenemos en la mano, podemos decirles, vuela usted tal día. O hay un vuelo para tal día, porque si no nos ha pasado, que de repente nos las niegan a última hora. Entonces, pero es tan bonito, tan bonita la labor que hacemos, en lo personal, la disfruto, me emociona cuando les dan sus visas, cuando ya vuelan. Y en el reencuentro familiar, que para mí, yo les digo que es la cereza del pastel, para todos, todos los que elaboramos en Pulso Nueva York y el reencuentro familiar. ¡Guau, qué bonita labor! No, 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 es, es, te llena por dentro, de veras, es una satisfacción, una emoción, no, no, es un sentimiento que no lo puedo describir. Claro, me imagino. Pero, es muy bonito. Bueno, pues ustedes ya saben, tienen aquí la información, aquí estoy colocando todas las redes sociales de ellos para que se informen y empiecen a hacer este proceso, ¿no? Porque, pues hay que empezar y si no, entonces no llegamos a ningún lado. ¡Claro! Pero ya saben, esto es para los que tengan sus papás allá en México, de tercera edad, ¿verdad? Tienen que ser de tercera edad. La única manera es a través de las redes sociales, o hay un lugar que el presidente pueda ir. Correcto. Quiero hacer el énfasis que, tanto en Estados Unidos como en México, nos regimos por cuatro valores muy importantes, que es la fe, la confianza, la armonía y la paciencia. Esos cuatro factores se conjuntan para que sea un buen proceso, hagamos buenos grupos, los grupos que se empiezan a formar, se empiezan a crear pequeñas familias que se van encontrando cada vez que va avanzando su proceso. Y aunado a esos cuatro valores, lo que mencionó doña Catalina es el trato a los papás. Siempre pregonamos, tanto allá en México como en Estados Unidos, de tratarlos como si fueran sus propios padres. Esa es una diferencia y la confianza que les otorgamos de que el trato a sus papás, el cuidado, va a ser con todo cariño. Bueno, pues muchas gracias ahí, ya lo saben, y que viva México. ¿De qué parte son ustedes? Somos de Puebla. Oh, viva Puebla, viva México. Donde fue la batalla. Claro que sí, aquí está la sangre, la guerrera, claro que sí. Muy bien. Gracias. Hasta luego.